Fudan Pansajera y sutil A veces hecha canción A través del cristal Viví Esa fue la misión Con mi voz que es candil En tus noches de mal Todos tienen un papel en el guión Y hoy declaro mi verdad Para el mundo porque yo El hijo del viento soy Viajo dulce a tus oídos Cuando a veces se han batido No encuentras la solución El hijo del viento soy Mi madre así me lanzó Para el mundo y que mi voz Fuera siempre la ilusión De volver a empezar De vivir Y de amar Vuelvo libre Y ahí estoy Banqueico del viento soy Báilamelao Vamos a vender El hijo del El hijo del viento soy Me presento Yo soy el hijo del viento Mi madre así me lanzó El hijo del El hijo del viento soy Yo soy aire que corre Soy brisa ligera Horacán me vuelvo yo El hijo del El hijo del viento soy Con mi estrella Lucero que me acompaña Y me guía donde voy Ese El hijo del viento soy Vaya a la arolla no A la arolla y bien Y te cogió Otro hijo del viento Horacio el negro Aprieta blanco Si te falta mi voz Búscame en el viento Búscame en el aire Y en tus sentimientos Si te falta mi voz Búscame en el viento En el romper de las olas En la noche y su silencio Si te falta mi voz Búscame en el viento Búscame Justo ahí me encontrarás Entre el tumba o del piano Si te falta mi voz Que mi compadre Pechi Búscame en el viento En el viento Entre las cuerdas del tren Y en la esencia del cubano Y si te falta mi voz Búscame en el viento En la noche y su silencio Búscame en el viento En el romper de las olas Búscame en el viento En el reproche del nido Búscame en el viento También puedes encontrarme En la sangre del bambi Y en los besos de Martín Búscame en el viento Si nunca podrás hallarme Si te falta mi voz Si te falta mi voz Búscame en el viento Búscame en el aire Y en tus sentimientos Si te falta mi voz Búscame en el viento Si yo soy El hijo del viento Búscame en el viento Búscame en el viento